...se sale del campo de fútbol... ...se hace el perímetro en Centro Asturiano... ...y se coge ya la subida hacia el Aranco... ...se pasa al Pevidal, al Contrid, a las antenas... ...y se vuelve otra vez por el Pevidal... ...y la Contrid y hacia Centro Asturiano... ...se baja a la entrada de la puerta principal... ...y bueno, se termina otra vez en la salida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!